...subir impuestos, se dice. Ahora, hay que explicar. ¿Cómo lo quieres subir? ¿A quién se lo vas a subir más? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer con el dinero? Y eso falla. O sea, yo creo que es muy difícil grabar una campaña electoral ofreciendo subidas de impuestos, pero es imposible pensar en el futuro de una política económica socialdemócrata para España pensando que con los actuales ingresos públicos basta, porque no basta.